¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Estamos dentro! ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¡Suscríbete al canal! ¡Váyanse! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Váyanse! ¡Me es de no! ¡Un desplazamiento! Seguro que ha notado eso. ¿Saman actual? ¿Puede oírme? La fragata ha caído, ¿sabes? No había nada. Doble, están hasta el cuello y sin cobertura. Pongan esa corneta en marcha y lárguense de ahí. No hay nada. ¡Ahí va! ¡Cupe yönada! ¡Ara! ¡Dipale! ¡Suscríbete! 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 El peligro ha pasado. Vamos, teniente. Sitúe la corbeta en ruta de repostaje con el supertransporte. Bien hecho, doble seis. Gancho iniciado. Corbeta en camino. Doble seis, están acrimillando la nave de Huida. Vuelve a la casa. ¡La frases roguenas! ¡Me están destrozando! ¡La frases roguenas! ¡No hay más! ¡No hay más! ¡No hay más! ¡Vuelve a la casa! ¡No hay más! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La distancia de la ruta de repostaje con el supertransporte Comenath se reducí. 76 segundos para el destino. ¡Suscríbete al canal! Las malas, el temporizador está frito. Tendré que activarlo a mano. Es un viaje sin retorno. Nos toca a todos, tarde o temprano. En marcha 6, te van a necesitar ahí abajo. Escucha, Rich ha sido bueno conmigo. Es hora de devolver el favor. Permíteme hacerlo. Diles que lo aprovechen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Señe! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! la red de defensa. Nosotros también tenemos anomalías. Gracias por ver el video.